Las obras sobre la Carrera 31 Avenida Capitán Franco iniciaron en diciembre de 2019 en su primera etapa. Ahora próximos a cumplir tres años, parece que por fin serán finalizadas. Han tenido muchos inconvenientes de una parte, de otra, el invierno, la traía de material. Nosotros nos hemos sentido perjudicados, sí. Nosotros decimos, ay, pero ¿por qué no acaban? Y nos dicen que no hay material, que no hay plata, el alcalde dice que también que son ellos. Sino que, por ejemplo, allá hay una señora que tiene un negocio, los de la tienda sí se han visto muy perjudicados. Sacar un anciano aquí es muy difícil. Por ejemplo, hay que llevarlos hasta allá o hasta más allá de Monterrey, que viene el taxi. Y en estos inviernos, o sea, ellas, o sea, ha sido difícil, pero vamos a superar todo. Para finales de noviembre está previsto que finalice el vaciado de las losas faltantes. En esta obra que tuvo una inversión de más de 5 mil millones de pesos. Más o menos de una calle serían 75 metros un carril y creo que dos adicionales de 50. Estamos gestionando para ver si se puede completar lo antes posible esta pavimentación lineal. Estamos revisando el tema de los accesos para el Coliseo, el tema de la vía que estaría antes de la pista de patinaje y el acceso a la urbanización que requiere una adecuación, una demolición de una placa para generar un acceso más lineal. Revisar el tema de las placas que se están demoliendo, que se deben de reparar, para que se hagan prontamente y que la comunidad pueda disfrutar lo antes posible de esta vía tan importante. La comunidad de Esperanza cumplan los plazos y poder disfrutar de la vía para este fin de año y dar un alivio a la movilidad del municipio.